Cumbia 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 ¡Bien fuerte, la palma, bien fuerte! ¡Arriba, palma, palma, palma! Siempre tus palabras quedan en la nada, son solo promesas. Pero qué más da si ya te he dado todo y acepto que mientas. Si no tengo opción, yo no puedo dejarte, no tengo las fuerzas. Es el precio justo que yo estoy pagando por amarte a ciegas. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que tú controlas, haces y deshaces según te parezca. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que vive este amor sintiendo el dolor de una muerte lenta. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que tú controlas, haces y deshaces según te parezca. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que vive este amor sintiendo el dolor de una muerte lenta. ¡Ale! ¡Ale!